¡Hola amiguitas heronitas! Aquí Missy y bienvenido a su novia de hoy Después de tanto tiempo Porque obviamente después del viernes El evento fue realmente muy malo Y lo dejamos ahí Hay gente que ha tenido No un trébol en el orto Sino que tuvo un ramillete Tuvo una plantación entera de tréboles Y le ha salido la reliquia Arma Digimon Es increíble la suerte que ha tenido algunas personas Porque lo he visto, me ha mandado fotos Y yo me quedé como... ¿Me estás jodiendo? Realmente muy buena La verdad que me pone bastante feliz Que hay mucha gente que haya podido sacar La reliquia de Gismond Jx Porque es muy muy buena Así que felicidades a todos los que pudieron Sacar cosas buenas de un evento Que realmente no es bueno Pero de todas formas pudieron hacer Todo lo posible para poder decir Miren, el evento es malo Y yo lo hago igual Vamos a agarrar los mails Por cierto, alguien que estuvo ganando Que nos dimos cuenta que lo hemos votado Vamos a ver si lo encontramos abajo Porque es del día sábado Y el día sábado... No me acuerdo que era Que este es Champion Trial Victory Resort ¿Por qué? Porque voteamos por el señor japonés El señor coreano Sí, no sé qué es Coreano, chino, japonés Para mí todo lo mismo ahí Así que no sabemos quién lo hizo Pero la cuestión es que el señor Aquí está, el de acá Ha ganado en el servidor Así que buenísimo De que ya tenemos un nuevo campeón de vuelta El coreano este está arrasando mal Mal Bueno, mal, eh O sea, está ganando todo Es una bestia Así que bueno Nosotros ni siquiera estuvimos agarrando Y diciendo Bueno, vamos a agarrar Y vamos a jugar el trial No, yo me olvidé realmente del trial Lo dejé ahí tirado Y me puse a cocinar y a comer Así que me olvidé completamente de que estaba Ahora sí Vamos a ver el eventito que han puesto hoy Y el súper nerfeo que han metido hoy Sí, porque sí Realmente han nerfeado muchísimo Por lo cual me pone súper súper triste Primero, ya saben que es día lunes Sí, el día lunes Normalmente tenemos un eventito especial Vamos a ver Seguimos con el evento de consumo Que realmente es muy malo Aunque los 40.000 te dan un arma, eh Ojo No está mal que te den un arma A los 40.000 en vez de un anillo de velocidad Lo que sí Ahora sí vamos a carecer mucho De estos anillos de velocidad Que nos daban antes Así que Supongo que estos eventos Son parecidos A los que tienen los servidores nuevos Del servidor 3.43 para arriba Así que es una lástima De que Les hayan jodido el tema De conseguir anillos de velocidad Porque actualmente si no tienes anillos Estás un poquito en la mierda Así que creo que los nuevos Lo van a sufrir muchísimo Luego tenemos el anillito acá Que poniendo 5 dólares Durante 5 días Puedes sacar un anillo de trigger skill Es uno de los peores anillos Así que no recomiendo sacarlo Aquí tenemos el de ticket dorados Ticket dorados solamente por un dólar diario Realmente no está para nada mal el premio Pero sí me duele De que sean 5 de estos ticket dorados Y de que no nos estén colocando Un premio como los 80 Wilshers Porque con los 80 Wilshers Podríamos haber aumentado muchísimo más Nuestros Digimons Q17 Para subirlos de 4 estrellas a 5 A 6 o 7 estrellas Y eso realmente duele mucho Porque es un nerfeo brutal A poder aumentar a tus Digimons Luego tenemos un bonus De drop por 2 en el Main Stage Esto no se ha visto Miren desde el comienzo del juego Que no se ve Esto apareció ayer Y hoy lo seguimos teniendo Así que buenísimo que podemos mostrarlo Pero en Main Stage podemos tener 2 por 2 Y esto que quiere decir De que por menos recursos de energía Podemos obtener muchas más ganancias De gemas para poder aumentar A nuestros Digimons Eso realmente está muy bueno Para poder hacerle advance A esos Digimons Que realmente lo necesitan Luego tenemos Una chance más Dice En no sé qué En Challenge No sé a qué se está refiriendo Pero bueno Y luego tenemos Bueno el daily obviamente Para poder seguir Recolectando diamantitos Y un par de cositas más Bueno Ahí tenemos El primer nerfeo No tenemos Ni siquiera el evento Del día lunes Y martes En donde agarrábamos Y hacíamos un par de misiones Y nos daban Bastantes ítems Buenos Sí Como Index Scroll O nos daban Halloween Experience Y ahora realmente No está más Ahora vamos a ir Con el siguiente nerfeo Que es brutal El Time Limit Poll ¿Por qué digo que es un nerfeo brutal? Porque ya no nos dan la reliquia No nos dan el Digimon Sino que nos van a dar En el puesto 1, 2 y 3 Un arma Lo único que cambia Es la comida Fíjense Y por ahí nos dan El anillo Y todo eso Y el Digivice A ver qué Dos anillos Y dos Digivice No está mal Pero yo preferiría El Digimon Para poder seguir subiéndolo Fíjense Qué es lo que nos están dando Y pues Yo creo que es un nerfeo Bastante duro Porque no poder sacar El Digimon Y poder sacar la reliquia Realmente nos va a pegar Demasiado El evento va a durar Tres días Así que va a durar Lunes, martes Y miércoles Yo lo veo súper mal Porque son tres días En el cual nos quedamos Sin evento Por culpa de un Omega Monsters Que si bien No es un Digimon Muy malo Porque en 1 vs 1 Te puede destrozar la vida Pero fíjense Algo especial Que si ustedes Tiran 200 tickets Les van a dar Al Omega Monsters Tres estrellas Ya no es cuatro estrellas Sino tres Y aparte Si vamos a la parte De Resward View Vamos a ver Que nos puede salir El Omega Monsters Tres estrellas Nos puede salir Diez Shards Nos pueden salir Dos Shards aleatorios Nos pueden salir Cincuenta Shards De Ol Omega Monsters Uno Cinco Ol Omega Monsters Tres estrellas Ya no es más Cuatro estrellas Ya no es como antes Que nos daban Un montón de Digimons Se acuerda que antes Podíamos agarrar y sacar Varios Digimons Para el que no lo sepa O no lo recuerde Ahora se los voy a mostrar Bueno aquí les paso A mostrar Uno de mis videos Que he hecho No hace mucho tiempo Fíjense En el cual Nos daban los Digimons Ya cuatro estrellas Y te podían salir Otra clase de Digimons Como aquí teníamos Al Omega Monsters Al Famo Teníamos a Susana Monsters Podíamos tener un montón Y no es el primero Sino que teníamos más Fíjense que antes También podíamos agarrar Vamos a darle acá Click Vamos a rebobinar Un poquito Fíjense que nos estaban Dando la Reliquia El Digimon Un montón de comida Y el puesto 2 y 3 El arma Y el Digimon Obviamente que 180 fragmentos Y 150 fragmentos Era realmente Bastante alto Y realmente Duele muchísimo Que lo hayan Nerfeado de esta manera Ahí coloque la pantalla De vuelta Miren la diferencia Miren la diferencia que hay Es que es brutal La diferencia que hay Antes te he dado Un montón de cosas Actualmente no te están dando Nada de lo que te daban antes Así que es un duro Duro Nerfeo Al evento De Time Pool Así que creo que realmente Duele muchísimo La forma de conseguir los tickets Es exactamente igual Tienen que loggear Luego hacer un Main Stage Un Elite Stage Hacer Trial Tower Y luego Pueden comprar Lo que sería Uno de estos tickets Por 300 diamantes Que en total Pueden comprar 40 Que sería 12.000 diamantes Realmente es un nerfeo Brutal Que han hecho No me gusta Estoy muy en desacuerdo No sé que están haciendo Los devs Pero nos están nerfeando Todo Todo nos nerfean No sé por qué motivo Pero nos están nerfeando Todo realmente Y esto Yo voy a mandar Una queja Obviamente Aunque ya no me escuchen Porque ya me he peleado Con los administradores Por el tema De que me han robado Unas skins Y desde ese momento Ya es como que Me estoy llevando mal Con ellos Luego en Special Pack Fíjense que las recargas También las han nerfeado De una manera Re contra brutal Ahora por un dólar Nos están dando 5.000 de oro 5.000 de oro 5.000 de oro Pues dame más Dios mío Con 5.000 de oro No hago nada Es lo mío Que me dio Sacan Argentina No sé Con un peso ¿Qué haces con un peso? No haces nada Creo que un caramelo Te dan con un peso Creo que es lo mismo Así que no Brutal Y encima Dos Debris O sea Malísimo Para que no sepa Por ahí ¿Qué estás hablando? ¿Qué es un peso? Pues miren 150 pesos Es un dólar Más o menos Para que tengan En cuenta Lo que está valiendo Así que bueno Piensen en su economía Piensen cómo está Y pensemos Que acá estar gastando Por 5.000 de oro Es una bestialidad No pienso meter Nunca más dinero En este juego Pero hace rato Ya no lo estoy haciendo Porque no estoy viendo Cosas que estén bien Balanceadas Y actualmente Que hayan metido Este nerfeo Tan brutal Es como decir Mirá si te voy a dar plata Por el trabajo Que estás haciendo A ver Uy Yo dije que estuvo Bastante bueno Hay muchas cosas Que metieron Que me gustaron Pero los nerfeos Que nos estamos comiendo Son increíbles Es que no tiene lógica Ni puto sentido Lo que están haciendo Los devs actualmente Luego tenemos La recarga simple De 5 dólares También muy mala La recarga De 15 dólares La recarga De 30 dólares Por un plugin De porquería Y luego La recarga De 100 dólares Por 50 tickets dorados Y 5 De los Aloe Red Aloe O sea ¿Por qué? ¿Por qué este nerfeo Tan brutal? ¿Por qué este nerfeo Tan feo Que no nos gusta? Luego vamos Al pase de privilegios En el pase de privilegios Nos están dando experiencia Y lo que nos dan Después de premio Es un red plugin Realmente eso no está mal El oro Es horrendo 500k No es nada Y les voy a comentar Cómo se utiliza esto Pues tienen que recargar 30 dólares Y les van a dar Este premio Y este premio Y durante 4 días Le van a estar dando Diferentes premios Que es el Daily Resward 4 días solamente Que depende del VIP Que tengan Es lo que le van a dar Y como ven Lo más alto Son 300 diamantes Y 36 de comida O sea Es un nerfeo Increíble Luego tenemos El Golden Egg Para poder conseguir Oro Ya no nos dan diamantes Sino que solamente Nos van a dar oro No sé cuál es el máximo De oro Que nos pueden dar Porque anteriormente Era 300.000 Pero actualmente No lo sabemos Y tampoco lo vamos a saber Porque no vamos a gastar Un peso en este juego Así que Quiero mostrarles El nerfeo Tan brutal Que nos hemos comido La diferencia de eventos Es más Miren esto Miren lo que eran Estos premios Si Miren Miren eso Vamos a ponerle pausa Miren Por Como ven Por 30 dólares 40 tickets Y nos daban Un montón de diamantes Está bien Ahí sí te la veo Por 50 dólares Nos daban 130 Fragmentos Del Omega Mon Del Alpha Monobriuken Y dos anillos Y por 100 dólares Te daban un arma Y 100 tickets Si Estamos mirando bien eso Lo vamos a dejar ahí Vamos a pasar a ver Esta miseria De nerfeo Miren esta miseria Que nos están dando Es horrible Es horrible Es más Ni siquiera puedes cargar Un total De 30 dólares Porque Fíjate que no hay premio De 30 dólares No hay No hay No existe Así que Creo que realmente Están haciendo Un pésimo 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 Trabajo Pero Malísimo No entiendo Por qué están haciendo esto Y esto realmente Hace que Varios jugadores Estén decepcionados O estén en contra O por ejemplo Yo voy a dar En mi caso De que realmente El juego Me está Siendo medio Me Realmente me está Sacando las ganas De jugarlo Porque no estoy viendo Cosas que realmente Me llaman mucho la atención Así como una jugadora Ya experimentada Vigo que hay cosas Que realmente Están haciendo mal Y pues para los nuevos Está bastante bien Pero para los antiguos Realmente Es muy molesto Porque Nos están Nerfeando Terriblemente Es más Para los nuevos También Están nerfeando La forma de conseguir Comida Y están nerfeando El tema de poder Conseguir Lo que serían Los Willshards Así que yo creo Que el juego Se está yendo Un poquito a la mierda De a poco Sí Se está volviendo Demasiado Pay to win Y es más Siendo pay to win Encima te dan poco Ya no te dan Lo que te hagan antes Así que creo que Hay muchas personas Que van a dejar De poner dinero En este juego Y creo que Si tú estabas Poniendo dinero Anteriormente Y luego te encuentras Con esto Creo que es el mejor Momento para decirle No más dinero Que se den cuenta Que el juego Se les está yendo De las manos Porque están haciendo Muy malas cosas Sí Están tomando Muy malas decisiones Así que Pues los listo a todos Si quieren agarrarlos Vamos al grupo de Facebook Y nos quejamos Porque realmente Lo que están haciendo Es increíble Y yo no me voy a quedar callada Y yo sé que es un video Informativo Pero también es un video En el cual ustedes Pueden ver Cómo me expreso yo Cómo me doy cuenta De los cambios Si los muestro todos Y digo Bueno Aquí había tal cosa Yo la quiero de vuelta ¿Por qué? Porque nos están Nerviando Y nos están Jodiendo a todos El incrementar nuestro poder Porque claro Ustedes ven aquí Una cuenta Que está maxiada Pero díganme ustedes Si yo tengo todo esto maxiado Y tengo un montón de armas Explíquenme ustedes Cómo pueden superarme Nuevos jugadores Con esta clase De eventos mediocres Es que no hay forma De poder alcanzarme No hay forma De que ustedes puedan decir Bueno Vamos a jugar un trial Y vamos a poder luchar En los tops Es que cada vez Se les va a ser más difícil Si bien El tema del summon Está bastante bueno Y podemos sacar Un montón de Digimons Q17 Que ya los han visto Que se pueden sacar Un montón Realmente Veo muy malo Esta clase de eventos Que nos han nerfeado El tema De elementos De activity Del lunes Y martes El tema Del top up De un dólar También nos han Nerfeado un montón Así que Fíjense ustedes Yo realmente Lo estoy viendo Bastante mal El juego actualmente Me está sacando Las ganas De jugarlo Voy a seguir grabando Actualmente Obviamente Porque tengo Una cuenta Bastante buena Y puedo seguir Demostrándole Y ayudando A los nuevos jugadores Pero creo que Realmente El juego Se está yendo Para un mal camino Así que Vamos a estar Esperando A ver Qué decisión Toman los devs Si ustedes Quieren mandar Sus quejas Pueden hacerlo Por facebook Pueden hacerlo A digimon AFK Arroba No sé cuánto Porque no sé Dónde estaba El mail Es más Creo que si lo pongo Acá Vamos a Accesar Settings Random code Creo que si pongo Digimon AFK Me va a salir Vamos a ponerlo En minúscula Ahí está Digimon AFK 2020 Arroba Gmail Es el mail Del dev Así que Simplemente Es agarrar Esperar a que nos Escuchen A todos Y decirle Nos estás Cagando La experiencia De juego Nos estás Haciendo Pasar Un mal Momento Y creo Que no está Muy divertido Lo que están Haciendo Así que Si ustedes Quieren Quejarse Son libres De hacerlo Yo lo voy A hacer Obviamente Voy a seguir Quejándome Porque realmente Me estaba Gustando mucho El juego Y la están Cagando Así que Bueno Voy a dejar Este video Un poquito Decepcionada Espero De que les vaya Bien No sé Si van A tirar Por este Tame pool Yo realmente No lo recomiendo Creo que es Bastante caro Por lo que nos Están dando Que realmente Es muy mal Premio Pero fíjense Ustedes Porque por ahí Para los jugadores Nuevos Está bien Pero para los jugadores Antiguos Es realmente Muy malo Así que Me despido Aquí Les mando Un besito Un saludo Y que tengan Un hermoso Comienzo De semana Adiós